Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy vamos a conversar sobre un tema bastante interesante. El tema es BIM, disrupción o moda. Justamente los estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tuvieron la oportunidad de informarse y de compartir este conversatorio junto con el arquitecto Carlos Paucar. Muchísimas gracias, arquitecto, por estar con nosotros hoy en Agenda Universitaria. Muchas gracias a ti, Paula, y a la Universidad por la invitación. Siempre para mí es un placer compartir este tipo de escenarios para ir retroalimentando sobre lo que está sucediendo actualmente en nuestra drama y en el mundo, en realidad. Bueno, para ponernos entonces un poquito en sintonía con aquellos que están conectados a Agenda Universitaria, iniciar preguntando entonces, arquitecto, ¿qué es BIM? Bueno, BIM es, por su sigla de inglés, significa modelado de la información para la construcción. Y realmente lo que es BIM es la nueva tecnología, el nuevo salto de las tres etapas en la arquitectura que se está produciendo ahora mismo y que es mucho más fácil de lo que suena, porque el nombre es como el trinomio cuadrado perfecto, digamos. Pero en realidad lo que es BIM es llevar la tecnología, llevar todos los cambios que se están produciendo ahora a esta estructura que siempre está presente entre nosotros, ¿no? La arquitectura, por una parte, que está envuelta en todos nuestros espacios habitables y, por otro lado, la construcción, que es la ejecución de esta información que se empieza planteando. Entonces, lo que es BIM realmente es, es la nueva metodología de trabajo, lo que se está haciendo ahora y lo que va a cambiar y lo que va a ocasionar es sumamente interesante. Y justamente este conversatorio que compartió con los estudiantes de la UCSG era titulado BIM, Disrupción o Moda. ¿Por qué este título? ¿A qué nos referimos cuando hablamos justamente de este tema que usted expuso, arquitecto? Bueno, planteé ese tema por, como iba dirigido a estudiantes y al público en general, quise hacerle, quise abrir un debate antes que, como decía, plantear, explicar un teorema de pitados. Entonces, no quise imponer el tema de primera, sino más bien quise abrir un debate. Entonces, por un lado, yo decía, está la disrupción, que es este cambio a esquemas de todo lo que está produciendo en un corte, lo que nos ocasionó, por ejemplo, la pandemia, que acabó con el trabajo presencial e instauró el nuevo trabajo semipresencial. Esto, por ejemplo, es una disrupción. Y, por otro lado, está la moda, que son estándares que establece un grupo social en el tiempo y en el espacio. La moda es pasajera, la moda está un rato y desaparece y después vuelve. Entonces, últimamente nos hemos visto bombardeados por todo lado, sobre todo los que estamos metidos en el campo, sea de la construcción o de la arquitectura, sobre el BIM. Entonces, cada vez es más común cursos de BIM, oficinas que trabajan con BIM, las plataformas están cambiando a BIM. Entonces, quise abrir este debate para que todos los que estaban presentes en esta charla, al final de la conferencia, queden en sus mentes las consultas y realmente el BIM es una disrupción o es una moda. Y, al final, esa era la finalidad de la charla. ¿Y cómo se generó también este debate dentro de su exposición, arquitecto y dentro de la comunidad estudiantil, que también lo estaba escuchando? Finalmente, ¿cómo se fue desarrollando este conversatorio? Bueno, se expuso a la final, se hicieron preguntas y respuestas, pero yo creo que se logró el fin. Mi fin era crear en estos estudiantes, que son los próximos profesionales, que ya abran un poco los ojos y dejen esa zona de confort por la cual se está trabajando actualmente. Y, más bien, empiecen a autoeducarse, a autoabrirse, a experimentar, a no asustarse y a explorar un poco qué se está haciendo ahora y hacia dónde vamos. Porque pienso que la academia es parte fundamental donde deben nacer estas disrupciones. ¿Tuvo alguna manera en específico de dividir, tal vez, este conversatorio, tal vez puntos claves de donde se partió para poder desarrollar la información? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Sí, como decía, no quise explicar el teorema de Pitágoras, sino más bien empecé analizando un poco qué es la arquitectura. La arquitectura está envuelta en todos nosotros y, por otro lado, está la construcción. Entonces, dije, alguna vez alguien de ustedes pensó qué realmente es la construcción. O sea, a nivel global, ¿quién vuelve a construir? Entonces, fuimos explicando un poco que la construcción a nivel mundial genera el 40% de desperdicios, consume el 40% de recursos naturales globalmente, ocupa el 20% del suelo ocupable, consume el 20% de agua. Entonces, realmente, a nivel global, la construcción provoca un impacto sumamente grande, incluso más que las propias industrias que cada vez son observadas, digamos, y de alguna forma empezaron ya a pensar sobre las emisiones de carbono. Bueno, pero nadie ha pensado en la construcción a nivel global y lo que le presenta. Entonces, un cambio disruptivo en este aspecto es realmente sumamente prometedor y fundamental y necesario, digamos, porque yo no estoy aquí, Paula, si te ha pasado que has estado involucrado en alguna construcción de lo que sea. Entonces, es normal que el cliente, cuando pide un presupuesto, diga, chuta, pongamos unos centavitos de más por si acaso. O si dijeron dos meses, chuta, digamos tres meses. Entonces, yo pienso que en cualquier negocio, en cualquier situación, este tipo de márgenes de dos son inviables, digamos. No, 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 no son posibles. O sea, que tu cronograma te deshace en cualquier empresa es terrible. Pero ¿por qué en la construcción? Sí. ¿Por qué? Porque aquí sí es normal. Entonces, empecé desde ahí, ¿no? Partiendo desde ahí que, o sea, que todos, si seguimos pensando en esto, seguimos normalizando estos errores, vamos a seguir provocando estos cambios globales y también a pequeña escala, porque para presupuesto, para, a nivel monetario, también es, es un desperdicio, digamos. Claro. Entonces, partir desde ahí para que, para que los estudiantes vean si realmente este, esta nueva metodología va a ser disruptora o va a ser una moda. Con esta información, arquitecto, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos para seguir conversando con usted, así que no se despegue de agenda universitaria. Gracias. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con el arquitecto Carlos Paucar. Él nos comentaba acerca de este conversatorio que tuvo con los estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. BIM, Disrupción de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. O Moda. Y usted hablaba ya, arquitecto, acerca de estas nuevas tecnologías y a mí me gustaría, pues, saber, por qué es importante también que los miembros de la comunidad estudiantil se interesen en estas nuevas tecnologías y expandir un poco también su área de conocimiento en que hay otros métodos para poder ser aplicados. Bueno, sí, en realidad, yo incipé a los estudiantes a que descubran un poco más, investiguen un poco más y se pregunten también. Sí, pues, la metodología BIM, además de todo lo que yo digo de eliminar todos estos índices cancerígenos, también lo que trae tecnología, ¿no? Bueno, por ejemplo, la tecnología BIM permite hacer recorridos virtuales, reales, o sea, permite modelar una construcción virtualmente y a través de estas nuevas gafas o visores de realidad virtuales recorrer dentro de las construcciones antes de los proyectos, antes de que estén construidos. Entonces, también te permite, por ejemplo, modelar absolutamente todas tus instalaciones eléctricas, sanitarias, de mobiliario, pero al milímetro. Entonces, todo esto también lleva a que los constructores se puedan globalizar. ¿A qué me refiero con esto? Si vos tienes un modelado virtual real al milímetro, te podrías mandar a producir todas estas cosas en otro país y que te llegue y te calce perfecto. Entonces, todas estas ventajas tecnológicas deberían ser aprovechables ahora y no en el futuro. ¿Cuáles son estas ventajas también? Y ya mencionaba algunas, ahí viene mi pregunta, que nos ofrece entonces el aplicar esta metodología dentro de nuestro país. Efectivamente, como te decía, por una parte están todas estas nuevas tendencias de realidad virtual en las que puedes caminar antes de que esté construido. También te permite una comunicación directa entre todos, entre el cliente, el arquitecto y los que están involucrados en la construcción. Entonces, si tú como cliente en la noche te diste cuenta que el cuarto de tu hijo está muy pequeño o que el closet no debe ir y debe ir al otro lado, en ese mismo instante a través de tu celular tú le cambias el sentido al closet, en ese mismo instante se actualizan los planos a nivel de arquitectónico y en ese mismo instante el constructor sabe que cambió esto y le llega una alerta y le dice, cambió esto. Entonces, todo cambia en un tiempo real. Ya no es como antes que el cliente tenía que esperar a que sean las nueve de la mañana para irse a la oficina, esperar a que el arquitecto lo resuelva y de 100 años trata que se imprime el plan y llegue allá. Entonces, son cambios sumamente valiosos. La comunicación está cambiando ahora mismo. Ahora mismo tenemos esta entrevista en tiempo real, tú en tu esquina y yo en la mía. ¿Por qué no cambia este aspecto también la construcción? Entonces, esto es lo que ocasiona el BIM, esto es lo que está sucediendo y eso es a lo que vamos. Entonces, ahora donde nosotros debemos de empezar ya a trabajar en esto y sobre todo ustedes como académicos. ¿Esta metodología arquitecto es aplicada en nuestro país? Ya lo podemos ver en ciertas empresas tal vez o ciertos clientes ya han tenido la oportunidad tal vez de experimentar lo que es esta metodología. Sí, realmente aquí en Guayaquil son muy pocas. Yo no me he topado con alguna que esté manejando bien, digamos. Claro que, como te digo, que ha vuelto un tema súper comercial. No quiero decir moda porque realmente no es una moda. Pero todos ahora hablan del BIM, pero ven el BIM solo como una partecita, digamos. No ven como todo el global porque todavía aún se desconoce. Nosotros como empresa llevamos ya trabajando con BIM más de 10 años. Entonces, nosotros ya hemos podido ir recorriendo todos estos caminos y llegar ya a una parte final. Por ejemplo, nosotros mostrábamos dos ejemplos. Uno de Cuenca y uno construyó aquí en el BIM sobre cómo el BIM resolvió en el uno problemas económicos gravesísimos por comunicación porque era un edificio de departamentos y la inmobiliaria permitía a sus clientes cambiar su cerámica, su mobiliario. Eran 30 departamentos con 30 características diferentes. Entonces, si no manejas correctamente la comunicación en ese tipo de proyectos, pongo un desastre a nivel constructivo. Entonces, nosotros logramos de resolver. Por ejemplo, aquí en Guayaquil, en cambio, era un edificio que se asentaba en tres lomos. Entonces, un error marginal de un milímetro ahí era terrible porque nos llevaba a la quiebra a nosotros como constructores. Entonces, el BIM solucionó todo esto. Con esta información, arquitecto, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos acá en la agenda universitaria. Amigos de UTSG Televisión, continuamos en el último bloque de su informativo Agenda Universitaria conversando con el arquitecto Carlos Paucar. Arquitecto, y ya mencionábamos entonces sobre estas nuevas tecnologías y hay una pregunta también bastante importante. Ya nos mencionaba que llevan trabajando con esto ya 10 años. La experiencia es lo más importante dentro de la aplicación de algo. Cuéntenme un poco cómo llega también entonces BIM a ustedes. A ver, nosotros, cómo llegó el BIM a nosotros es sumamente interesante porque nació en la academia. Yo me formé en la Universidad de la SUA y soy la primera generación de una carrera de arquitectura en esta universidad. Y esa carrera fue formada por arquitectos jóvenes que tuvieron la oportunidad de aprovechar estas becas gubernamentales en este momento, llegaron y fundaron esta nueva academia. Entonces, ellos llegaron ya con todas sus metodologías. Entonces, desde el primer ciclo, desde el primer minuto que uno pisa a la universidad, les dejan ya todas estas cosas de las otras universidades que ya están enraizadas y empiezan un nuevo cambio. Entonces, yo pienso que es parte fundamental de una disrupción de la academia y las escuelas. Entonces, sí sería bueno hacer un llamado para que todos nos replanteemos que en pro de esta pandemia que ha llegado a cambiar, si están así, si los nuevos caminos y de dónde están naciendo estos caminos son realmente donde se está dirigiendo la fundencia global. Arquitecto, usted nos mencionaba algo que me pareció bastante interesante antes de que me olvide yo. Les mencionaba un caso de un lugar donde había sido construido de distinta manera, dentro del mismo edificio todos los pisos eran diferentes. ¿Cómo podemos también utilizar responsablemente esta metodología BIM? Sí, lo que te mencionaba, la inmobiliaria a la que se le apoyó se dedica a trabajar en los cascos históricos de Cuenca. Entonces, entenderás que son terrenos sumamente irregulares de los que no se tiene información. Entonces, llegar con las herramientas tradicionales era sumamente raro porque ellos venían año tras año ya con las utilidades en contra, digamos. No son las utilidades que uno se plantea al principio. Entonces, nosotros lo que logramos es eliminar todos estos errores porque eran errores sobre todo de comunicación porque cómo manejas la información de 26 clientes que día a día están cambiando de cosas porque los clientes de ellos eran netamente el 50% de extranjeros. Entonces, entenderás que ese público escoge a la mañana una cosa, en la tarde otra cosa, algunos están fuera del país. Entonces, la comunicación ahí era sumamente clave. Entonces, ellos podían, a través de su celular o de las pantallas, ir escribiendo notas o ir poniendo. Entonces, uno con un clic sabía lo que ellos habían dicho en ese instante o te llegaba alerta o podías utilizar mejor los recursos y prácticamente eliminamos los errores. Entonces, es una herramienta en la que cualquiera puede participar. Es una herramienta como manejar un celular, dar un clic, poner sus cosas y listo, sencillísima. Entonces, no es algo de lo que nos debamos ajustar. Más bien es la hora ya de que empezamos a usar y a aprovecharlo. También, ¿cómo empezar a cambiar un poco la metodología de trabajo? Sabemos que cuando ya hay algo instaurado dentro de una empresa, de una institución, de algún lugar donde uno trabaja, es un poco complicado cambiar aquellas cosas ya tradicionales e irse metiendo en este mundo de las nuevas tecnologías y las nuevas metodologías. ¿Cómo también poder impulsar a que se haga esto? Claro, o sea, el problema de esto es, como vos dices, es difícil cambiar. Pero si es que no cambia, desaparece. Lamentablemente, las empresas que sigan por ese mismo ritmo van a seguir con sus pérdidas anuales, digamos, de dinero. Y van a venir estas nuevas empresas que ya manejan mejor sus recursos y ya tienen, están montados en esta plataforma y son mucho más competitivos, son mucho más económicos. Entonces, si es que no cambia, lamentablemente desaparecerás. Arquitecto, ¿cómo tocar estos temas también e impulsar a nuestros jóvenes desde la academia? Yo pienso que es parte fundamental de la docencia. O sea, la docencia tiene que abrir el debate interno y empezar, como te decía, ver si los caminos que se están iniciando ahora están llevando a los resultados que uno quiere. O empezar a replantearse. Como ya te decía, yo nací de una facultad nueva que no absorbió nada de las universidades exteriores. Teníamos dos universidades importantísimas alrededor de las que era sumamente fácil copiarnos, decir, a ver, el pensión de ellos, hagámosles algo similar, aprovechemos. Es más, habría profesores que se iban compartiendo. Entonces, ellos decidieron conectar desde ahí y empezar algo nuevo. Y a la primera vez lograron un cambio de disruptor. Nosotros somos una generación que está ya ejerciendo profesionalmente y que está siendo ya más competitiva y que cada año se van graduando nuevos y nuevos. Entonces, yo pienso que la docencia es una parte fundamental para empezar el cambio. Los estudiantes son los que deberían arrancar ya con la disrupción, porque ya con las personas que tienen establecido sus empresas y su forma de trabajar, como tú mencionabas, es realmente difícil. ¿Por qué considerar entonces BIM como una metodología para ser aplicada dentro de las empresas o dentro de los futuros proyectos que puedan tener las personas? A ver, nosotros, ¿cómo hemos logrado ser más competitivos? Es como te digo, nosotros logramos hablar en cosas que son normales. Entonces, ¿cómo llegar a estas empresas? Pues ofreciéndoles esto, ¿no? Decirles a ver, ustedes año tras año en sus presupuestos siempre hay un margen que se llama imprevisto. Claro. Por lo general es un 5, un 10, yo qué sé, dependiendo de las empresas. Entonces, este imprevisto transformando en un ahorro es sumamente valioso, aparte de todas las ventajas que te traen. Entonces, hacer también este llamado a las empresas a que abran su campo de acción y permitan que estos cambios se produjan. Porque uno sí se topa con personas de las que dicen, no, que yo estoy bien a la gente, lo que le importa. Una vez me topé con un ingeniero, por ejemplo, que decía, todo lo que hacen ustedes son cosas de arquitectos, son modelitos de arquitectos. Realmente, lo que le sirve a mi cliente es lo que yo le pongo en la servilleta. Si en la servilleta le pongo que van a cuatro varillas, eso es lo importante. En realidad no es así, no, porque lo que más me interesa al constructor es la información. Claro que está bien que la servilleta esté plasmada a las cuatro varillas, pero ya hay cosas más a fondo. Por ejemplo, si las varillas están en la obra, cuando las varillas llegan o la cantidad exacta de varillas que deberían entrar, entonces hay que empezar el cambio. Y como te decía, los que no se adapten a las nuevas tendencias lastimosamente irán dejando de ser competitivas y por lo general tendrán que autodestruirán, digamos, por la falta de innovación. He estado también investigando por ahí, uno cuando pone en el buscador de Google dónde es aplicada más esta metodología, sale mucho que, bueno, en España, en Europa, es algo ya bastante común, ¿no?, el utilizar esta metodología. ¿Es así, arquitecto? ¿Por qué? ¿Por qué en América Latina tal vez aún no? ¿Cómo va ese proceso también? Sí, por ejemplo, en Europa es sumamente común utilizar una plataforma bien en las obras públicas. ¿Por qué? Porque la tecnología se permite modelar absolutamente todo, es decir, se permite tener en la computadora la obra real, digital, antes de que se construya. Entonces, por ejemplo, en España es obligatorio que una obra pública esté en una plataforma bien antes de construir. Entonces, tú verás, hay intereses políticos, ¿por qué no? ¿Por qué aquí no? Porque uno puede tener las cosas reales antes de que se produzcan, ¿no? Porque aquí es normal que una obra se preface un millón de dólares, doce millones de dólares, doscientos millones de dólares o mil dólares. Muchísimas gracias a ti, Paula, muchas gracias a la universidad y un gusto siempre estar aquí. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Continúen la señal de su canal universitario. ¡Gracias!